¡Hola a todos! Es Diepifo y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. En el episodio anterior hemos acabado con las misiones de Ryder y ahora estamos empezando con las misiones de Big Smoke. En este caso hemos recogido de la cárcel a nuestro amigo Jeffrey, un muerto de hambre, negrito, como pueden ver, desparramado, parece un gato de basurero. Y estos dos pendejos no sé por qué se me han acercado, pero están a punto de morir, así que lo siento mucho, pero... ¡Hijo de puta, me quitaste demasiada vida! ¡Maldito hijo de perra! ¡Au! Mejor me voy. A ver, véngate. Freddy, he venido a por ti. ¿Qué está hablando? ¡Ey yo, dame mi rima, Steve! ¡Ah, qué asco! Al que vamos a matar es un puto maricón, los dos son unos maricones cabros de mí. ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Maldito cabrón! Ok, qué asco, la verdad. ¡Hora de usar la moto! ¡Esa misión es pendeja, chicos! Así que yo me concentro desde acá. ¡Uh! ¡Chase me! ¡Chase me! ¡Qué mierda nos... ¡Nos dispara! ¡Ah! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Estoy perdiendo mi paciencia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Que este pendejo me va a matar, huevón! ¡Dispárale bien, maldito niño! ¡Puta! ¡Este atropella a todos! ¡Es un desgraciado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Juego de mierda! ¡Se bugió! ¡Suscríbete! ¡Se puede! ¡Yeeeh! ¡¿Dónde carajo se fue?! ¡Mierda! ¡Tengo muy poca vida, huevón! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Aaah! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Casi, huevón! ¡Au! 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 ¡No tengo vida! ¡No tengo nada de vida! ¡Au! ¡Mierda! ¡Ah, ya fui, huevón! ¡Ya morí! ¡No! ¡Ni fregándola, huevón! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Lo quería matar! ¡No me voy a acercar, huevón! ¡Es lo peor que puedo hacer ahorita! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Qué mierda! ¡Me dispara por... ¡Aaah! ¡Mierda! ¡No tengo nada de vida, huevón! ¡Una cosquilla y me muero! ¡No tengo nada de vida, huevón! ¡E כ endorse rocks! ¡Una cosquilla y me muero! ¡Ah! Voy a mostrar un poco más para el avance, Darlene. Aquí paró. Mierda, no tengo vida, huevón. Carajo. Help me out here. Oh, look, a jack. Pum, 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 pum. Don't you say a damn thing, CJ. Ha, 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 ha. Was you lonely, loat? Ay, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake-ass motherfuckers. Come on, gangsta. Let's get back to the grove. No, I can't. I got to go and sign in for this damn job. Whatever you want. You want a ride anyway? Sure thing. Let's roll. Vámonos, 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 vámonos No tengo vida, no tengo vida No me hagas perder el tiempo Vámonos, mierda, vámonos Vámonos, chupa hueso Vámonos, perro de mierda No me defraudes, vamos Ah, mierda, weón Ahora sí, necesito comer algo obligatoriamente Chicos, de veras Qué mierda Si me muero tengo que hacer todo de nuevo, en serio, no es broma Dajo, mierda, este pendejo encima me pide que lo deje Donde trabaja de limpiador de baños Dajo Puta madre, está más lejos que la mierda a su puto trabajo, huevón Qué fea mierda, huevón Estoy tratando de tomar los rincones para que no venga nadie a dispararme de la nada Carajo Qué miedo No saben cómo me siento ahorita No tengo vida O sea Un puñetito y me muero Un puñetito en el pie y me muero Una rascada de culo y me muero Yo mismo me toco, me voy a la mierda Quizá pueda comer algo acá A ver De nada ¿Me invitas una hamburguesa mínimo? Puta, si es tan imbécil que ni siquiera le pide para comer una hamburguesa, huevón Le hemos hecho todos los favores y no, no, no Quiero una hamburguesa, huevón Ahora podemos hacer misiones para él Pero eso será más adelante aún Porque todavía nos quedan misiones para hacer para Big Smoke Necesito vida, chicos, en serio ¿Cómo hacemos? Voy a comer de una vez De paso, quizá lo viendo limpiando el baño Y que me limpie las heces del water Ok, qué hago Ok, vamos a ver Burger Shot Por favor, comida, huevón Por favor, comida, gorrita Gorrita rica, comidita Más Más Ok, con eso va a ser suficiente Porque ahorita grabo Ya no es Ok, gracias Adiós Ah, nuestro amigo está Mi amigo está limpiando el baño Ojalá no se haya atorado en el water Porque es tan incojú Ok Puta, esto será una hamburguesa mentira Pero de verdad me ha provocado una de verdad, huevón Estoy cagado Ok, en fin Vamos a simplemente grabar, ¿ok? Vamos a grabar Y de ahí vamos donde Big Smoke Si me alcanza el tiempo Porque aún no estoy seguro No recuerdo qué misión de Big Smoke nos toca Pero de hecho es larga, de nuevo Así que Tengo que tomar mis precauciones Mierda, que estamos al otro lado de la ciudad, huevón Al carajo ¿Qué tal mierda, huevón? Hijo de perra Agradece que esto no es Vice City No tengo munición O sea, sí tengo Pero no puedo desgastar en un pobre escojú Que me choca el carro Ok, ahora sí vamos a ver el mapa Quiero ver dónde estoy Estamos yendo acá Quiero grabar Para ello vamos a tener que Meternos por la vía del tren E ir de frente Ok, me siguen llamando Tengo que hacer unas cositas Bueno chicos, creo que yo guardo Y de ahí los veo en el próximo episodio Lo siento mucho Pero como pudieron ver Bueno, esta parte de esta misión Ha durado bastante De hecho fue la mitad de la misión Por no decir Creo Una gran parte de la misión La misión esta ha sido bastante larga Por el hecho de andar Persiguiendo a un pendejo en la moto El cual se ha ido hasta un poco más Se venía acá al Perú De Liberty City De veras Mejor que tome un avión Y se largue a la Antártida Tan lejos que se quiso ir Tuvimos que simplemente Seguirlo Por si acaso ustedes no lo pueden matar Ustedes lo tienen que seguir Pero mi error grave Era pegarme mucho a él Es por ello que siguieron en el video En este mismo video Como que yo me trataba de alejar Porque si me caía una sola bala perdida Más me mataba Y iba a tener que hacer todo de nuevo Y me iba a hacer Muy, 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 muy feo Bueno chicos, cuídense Nos vemos en el próximo episodio En el cual estaré Haciendo una misión para Big Smoke De hecho voy a dejarlo junto A la casa de Big Smoke Ok, para agarrar más tiempo en video Y hacerla de frente Y seguido y continuado Hola putas, ¿cómo están? Le dicen a sus mamás O a sus mamás que están muertas Ah no, no pueden hablar Están muertas En fin Ok Vamos a ir donde Big Smoke Y lo dejamos ahí afuera de la portita Para ver que misión haremos En el próximo episodio De Grand Theft Auto San Andreas Excelente Aquí lo dejo Cuídense chicos Un abrazo Los quiero bastante Cuídense Bye bye Un like si les gustó mucho el video Me ayuda bastante Adiós Siño Bye siño Chao Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps Fraps Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo O para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias